Bueno, tenemos a Agustín Laje en un video que se titula de la siguiente manera, presta atención porque está para alquilar balcones. ¿Es necesario la espiritualidad y la fe en la batalla cultural? Me compré, mirá, 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 el otro día yo dije que me lo iba a comprar, mirá. Me lo compré, me lo compré. Está muy bueno el tema de la batalla cultural partiendo desde la religión y lo que la religión representa es fantástico. Vamos a ver a ver qué es lo que dice Agustín Laje acerca de la espiritualidad. Vamos. Agustín, tenemos un conflicto, la derecha, pero la batalla cultural, pero yo soy ateo, pero yo soy cristiano, pero yo soy mormón, pero necesitamos una espiritualidad. ¿Es necesario? Bueno. A ver, hasta donde leí el libro de Agustín, que recién lo arranco, dice las sociedades antiguas se fundamentan su cultura en la religión. La religión es la que proporciona la identidad a las sociedades antiguas que luego dicha identidad mezclada con el mito religioso es lo que vamos a llamar cultura, ¿no? Algo así menciona y me parece que es fantástico. Pero en la actualidad, bueno, me interesa saber a ver qué es lo que opina. Bueno, yo creo que en un nivel de sentido de la vida yo entiendo que sí. Ahora, esa es una opinión que no es política, ¿no? O sea, me estoy saliendo en verdad de mi campo. Yo entiendo que hay un psicólogo, Viktor Frankl, que entendía que la neurosis de nuestro tiempo era sobre todo la falta de sentido. Cuando uno pierde primero que nada a Dios, ¿no? Nietzsche hablaba de la muerte de Dios. Uno pierde un piso firme sobre el cual pararse. Y cuando desaparece Dios, empieza rápidamente a desaparecer otros trascendentales filosóficos que se van desmoronando, como por ejemplo la noción de verdad y mentira. Hoy vivimos en un mundo posverdadero. Llamativamente, o sea, Dios como concepto filosófico es el fundamento último de la realidad. Es el fundamento del cual dependen los seres contingentes como para poder hablar de ellos, su existencia y demás. Entonces, en un sentido filosófico evidentemente es necesaria la idea de Dios. En un sentido religioso, claro que también, porque a través de la religión se comunica la voluntad de Dios y esta voluntad, si cumple con los parámetros morales necesarios como para poder nosotros construir sociedades que aspiran hacia el bien, porque tienen un punto de referencia que es Dios, el bien supremo, a través del mito, que el mito es la narrativa religiosa, me parece que sí, que Dios es terriblemente necesario en la batalla cultural. Ahora, el problema es que, ¿a qué llamamos espiritualidad? ¿Hablamos de la creencia o hablamos de la práctica? Eso es interesante. Donde no es simplemente que la mentira se haya multiplicado, no es simplemente un asunto cuantitativo. Mentiras ha habido siempre y siempre las va a haber. El punto de nuestro mundo es que la gente ha perdido interés en diferenciar lo verdadero de lo falso y ha llegado a concluir que no existen hechos, solo interpretaciones. Esto es lo que dice William Lane Craig, cuando dice, si quitas a Dios del medio, ya no hay punto de referencia objetivo, ya deja de existir un arriba, abajo, derecha o izquierda, y todo pasa a ser una mera opinión de los individuos. Entonces ya no hay forma de aspirar a conocer la verdad, porque hemos descartado el punto de referencia trascendente que es Dios. Donde yo soy la verdad de mí mismo, yo soy la medida de todo. Es decir, hasta incluso mi cuerpo puede estar mintiéndome. Esa es la ideología de género. Vivimos en un mundo post-moral que ha borrado la diferencia entre el bien y el mal. Espiritualidad es ser ateo y hacer ritos indígenas. Gloria Álvarez. Y vivimos en un mundo afeado, donde lo bello ya no tiene lugar y donde lo que se nos presenta como paradigma estético son siempre cosas realmente horribles. En este mundo postmoderno donde vos has quitado como punto de referencia a Dios, ¿qué es lo bello? Objetivamente hablando, ¿qué es lo bello? Son meras opiniones personales, gustos personales, pero ya no se puede aspirar a hablar objetivamente de lo bello, del bien, de la justicia. Ya no se puede aspirar a eso. Uno va a ver, no sé, el arte contemporáneo y se encuentra con, que venden, carísimo por cierto, perdón por la palabra, pero es el nombre de la obra, se llama Mierda de Artista. Y no, ni siquiera trae mierda, pero hay gente que está dispuesta a comprar esa latita. O hay, no sé, por ejemplo, una artista contemporánea agarró una cama, la revolcó un poco, le tiró condones presuntamente usados, una botella de alcohol, cigarros, desarmó la cama, la puso en un museo y eso vale fortuna. Y si salimos del arte y pensamos ya en la identidad del individuo, el individuo hoy está tan presionado por construirse una identidad, porque no se reconoce a sí mismo, que termina incluso en ese imperativo por la autenticidad y por la originalidad, pensando que es una buena idea, no sé, qué sé yo, dejarse las mujeres pelos en las axilas y teñírselos de verde, ¿no? Una vez que quitamos a Dios del medio, el ser humano ya no sabe qué es y pierde todo tipo de aspiración hacia la idea de mejorar como ser humano, ¿no? Uno no puede ser más ser humano, somos seres humanos y más seres humanos no podemos ser, pero sí podemos aspirar a ser mejores seres humanos. Pero para pretender ser mejores seres humanos en cualquier ámbito de la vida, requerimos ese punto de referencia trascendente al cual apuntar y dirigirnos. Decir, che loco, me dirijo hacia allá. Si quitás a Dios, ¿a qué llamás mejor? ¿Cuál es el camino que te conduce hacia lo mejor? Es una mera opinión, bueno, para mí esto, bueno, ok, pero para vos es esto, para aquel otro es lo otro y para el otro es lo otro. O sea, termina desapareciendo la idea de la perfección, lo mejor, termina desapareciendo y por eso es que el arte está viviendo una crisis, porque es todo basura lo que se está hoy considerando como arte, ¿no? Entonces vos fíjate, hay un culto a la fealdad, hay un culto, vos fíjate las chicas, por ejemplo, que van a las marchas feministas, en general, digo, se esfuerzan por desagradar, es un esfuerzo por desagradar, es un mundo posmoral, es un mundo posverdadero y el individuo allí está totalmente perdido. Hoy es una cosa, mañana es otra, hoy le gusta esto, mañana le desagrada, hoy tiene este proyecto de vida, mañana tiene otro totalmente opuesto. Entonces vos me decís, ¿hace falta una espiritualidad? Y yo personalmente creo que sí. La vida mundana se vuelve un poco insoportable sin espiritualidad. Extraordinario, muchachos, extraordinario. El tema es, bueno, ¿qué queremos decir con espiritualidad? Si es la práctica religiosa o otra cosa, pero es extraordinario.